Hay que decir la verdad y no engañar a la gente. Engañaron con la crisis. Yo le voy a decir que usted miente. Miento. 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 Miente. Miente. Miento. 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 Y ahora es usted quien miente. Miento. Maestro siempre tiene una cosa y hacer exactamente la contraria. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Euros. A tu. Bancos. Crises. Bancos. No hay euros. No me. Boten. Miento. Mucho. Ocho. Coto. No hay cambio. ¿Qué pasa? Madre. No le gusta la picolea. Bancos. 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 Por las cosas serán más difíciles.